Ninguna de las leyes del movimiento de Marx se cumplió. Ni el capital está cada vez más concentrado, ni los obreros son cada vez más pobres. Ni se creará esa macro-mega-corporación que decía Marx. Las corporaciones serían concentrando cada vez más en manos de menos personas hasta que al final los expropiadores se harán expropiados y el capital pasará a manos de la clase obrera. ¿Cómo Marx, que es un burgués, hijo de burgueses, marido de burgueses, puede osar hablar en nombre de la clase obrera? ¿Cómo Engels, que es un burgués, hijo de burgueses, con una empresa de la cual alimentaba a Marx, Marx fue toda la vida alimentado por la explotación del trabajo? ¿Cómo esa persona puede osar hablar en nombre de la clase obrera? Marx nunca pisó en una fábrica, nunca había un trabajador más que en fotos o cosas del estilo. ¿Cómo Lenin, Trotsky y Mao pueden hablar de materialismo cuando ellos eran burgueses? Trotsky y Mao, hijos de especuladores, incluso. ¿Cómo pueden hablar de eso? ¿Cómo se determina el contenido de la conciencia de clase obrera? ¿Cómo se determina el contenido de la clase burguesa? ¿Quién decide cuál es el interés de la clase burguesa y el interés de la clase obrera? Si los obreros tienen posturas distintas, ¿cuál es el obrero que determina el interés? Usted sabe que el capítulo del capital sobre las clases está inconcluso. No se acabó porque es muy incoherente. ¿Por qué? ¿Cómo define Marx una clase? A ver, ¿cómo define un burgués de un proletario? ¿Por la posesión o no de los medios de producción? Muy barbero, que tiene un obrero, es un capitalista. Messi es un explotado, según Marxi. Cuidado, una de las primeras revueltas socialistas que hubo en el mundo fue de un sultán en Persia. Lo que hicieron fue no repartir las riquezas, fue repartir las mujeres del harén. Fíjate que era injusto que los ricos tuvieran muchas mujeres y los pobres no tuvieran ninguna. El marxismo no solo tiene un programa económico, tiene un programa político, tiene un programa filosófico. Y después que derivará en el programa derivado primero en el comunismo, después en la socialdemocracia y después en otras formas del socialismo como el fabianismo, por ejemplo. Como el socialismo fabiano. Pero básicamente, bueno, filosóficamente también el marxismo es un determinismo. El marxismo sí que es un determinismo. Y aquí es una contradicción, por ejemplo. Quiero decir, la historia de la lucha de clases, hay una dialéctica y la historia, digamos, que está condicionada, no está abierta. Sino que la historia es fruto de unas dinámicas que escapan al entendimiento, a la voluntad de los hombres, por lo tanto, está condicionada. Pero el futuro del socialismo es ineludible. El socialismo llegará de forma inevitable. Esas son las conclusiones, las llamadas leyes de movimiento del marxismo. O sea, la concentración del capital en cada vez menos manos, la explotación creciente de la clase obrera, lo que se llama él, la pauperización de la clase obrera. Todas estas doctrinas del ejército de reserva, ¿saben lo que es eso? No. Supuestamente, el capitalismo siempre tiene un ejército de reserva de parados para abaratar el precio de la mano de obra, etc. Las leyes de hierro o de bronce del salario, etc. Que el salario siempre tiende al precio de subsistencia, etc. Pero yo creo que, por ejemplo, la historia está abierta. Una cosa, por ejemplo, Karl Popper lo conocen. En la miseria del historicismo. Lo explica muy bien. La historia está abierta porque la historia es la historia de la acción humana. Y los seres humanos no sabemos cómo vamos a actuar en el futuro. No hay ninguna ley que lo mande. Actuaremos como nos da la gana a nosotros. Y actuaremos como... Si ahora, por ejemplo, a ustedes, que están pensando mejor en hacer revoluciones, en hacer todo tipo de cosas, los hago anarcocapitalistas, el mundo cambiará. No se me explico. Si yo al revés no les hago caso ninguno y me convencen ustedes a mí, Si ustedes siguen con la misma idea, pues no pasará nada. Pero el futuro está abierto. No hay ningún determinismo histórico. Pero Marx pensaba que el socialismo iba a llegar de forma inevitable. Ninguna de las leyes de movimiento de Marx se cumplió. Ni el capital está cada vez más concentrado, ni los obreros cada vez más pobres. Y ni habrá, ni se creará esa macro-mega-corporación que decía Marx. Marx decía que todas las corporaciones serían concentrando cada vez más en manos de menos personas, hasta que al final los expropiadores se harán expropiados y el capital pasará a manos de la clase obrera. Pues hay una cosa que se llama materialismo histórico, que me llama mucho la atención. ¿En qué consiste el materialismo histórico? Que es la base material a la que determina la conciencia. Las ideas que tenemos son las ideas en cada momento de la clase dominante. Y cada clase social tiene una ideología propia. Esta es la teoría del materialismo histórico. El propio Marx y Engels lo desmienten con su propia vida. No sé si me explico. ¿Cómo Marx, que es un burgués, hijo de burgueses, marido de burgueses, puede osar hablar en nombre de la clase obrera? ¿Cómo Engels, que es un burgués, hijo de burgueses, con una empresa de la cual alimentaba a Marx, fue toda la vida alimentado, según él, por la explotación del trabajo. ¿Cómo esa persona puede osar hablar en nombre de la clase obrera? Ustedes saben, dice la leyenda que cuando se reunió la policía política, cuando había la Liga de los Justos, que fueron uno de los movimientos que montó Marx en Londres, en nombre de la clase obrera, había un montón, una especie de partido político, una cosa por el estilo, y la policía política británica infiltró a un trabajador, infiltró a un agente en la reunión, y ¿por qué lo descubrieron rápido? ¿Por qué ser obrero? Porque era el único obrero. Supuestamente era una liga en defensa de los obreros, la policía mandó a un obrero para infiltrarlo, y no lo descubrieron al momento, claro, porque ninguno era obrero de los que había allí. Marx nunca pisó en una fábrica, nunca había un trabajador más que en fotos o cosas por el estilo. Entonces digo, ¿cómo Lenin, Trotsky y Mao pueden hablar de materialismo cuando ellos eran burgueses todos ellos? Trotsky y Mao, hijos especuladores incluso. ¿Cómo pueden hablar de eso? ¿Con qué criterio? Después, ¿cómo se determina el contenido de la conciencia de clase obrera? ¿Cómo se determina el contenido de la clase burguesa? ¿Quién decide cuál es el interés de la clase burguesa, el interés de la clase obrera? ¿Quién dice cuál de los obreros? Si los obreros tienen posturas distintas, ¿cuál es el obrero que determina el interés? Después que los obreros están divididos en facciones, y los capitalistas en facciones, hay capitalistas terratenientes, hay capitalistas industriales, hay capitalistas financieros, cada uno de ellos con sus propios intereses porque están unidos, y los obreros lo mismo, pero están fragmentados. Y a día de hoy pasa aún. Obrero del primer mundo frente al obrero del tercer mundo, obrero nativo frente al obrero inmigrante, obrero masculino frente al obrero femenino. Hay muchas fragmentaciones de la clase obrera. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es el interés de la clase obrera? Supuestamente, el partido guía, el partido comunista, representa el interés de la clase obrera. Y después, ¿cómo define un obrero? Usted sabe que el capítulo del capital sobre las clases está inconcluso. No se acabó porque es muy incoherente. ¿Por qué? ¿Cómo define Marx una clase? A ver. ¿Cómo definir un burguero de un proletario? ¿Por la posesión o no de los medios de producción? Claro, la desriqueza de suelo no vale. El obispo de Santiago, por ejemplo, puede ganar menos que un sastre rico. Pero ¿quién manda más? No sé si me explico. Hay otras cosas como estatus, otras cosas así. Las cosas sociales son complejas. Él lo define por la posesión o no de los medios de producción. Entonces, mi barbero, que tiene un obrero, es un capitalista. Messi es un explotado. Según Marx, sí. Según Marx, sí. Fíjense que no es la cuantía del salario lo que determina. Es la posesión o no de los medios de producción. Que sepan, Messi es un asalariado de Barcelona. Es un asalariado, es un futbolista. El cobra, supuestamente, el patrón no explota a él. Él no tiene que cobrar más porque está explotado por el capital. Según Marx, sí. Marx, por ejemplo, no entiende que puede haber, por ejemplo, burócratas. Marx no entiende, por ejemplo, que puede haber capitalistas, obreros, propietarios de su empresa a través de acciones. Es decir, hay muchas cosas que se no entiende, que no hay en su tiempo. Entonces, digo que es un problema. Bueno, todas estas filosofías, y después otro concepto que usa, que es el de alienación. Un obrero está frustrado porque no controla el proceso productivo. Por lo tanto, no es propietario de los bienes que hace. No domina la producción, solo hace una parte de él. Por lo tanto, está alienado. Otro concepto de este estilo. Es alienado respecto a la propiedad, alienado respecto, por ejemplo, al horario. Es decir, no decide sus horarios. Es alienado con respecto, por ejemplo, a quienes son sus compañeros en el trabajo. O sea, no puede escoger la compañía, no puede escoger los horarios, no puede escoger lo que trabaja. Entonces, es una persona frustrada. Es una cosa así. En la ideología alemana, también dice que cuando llegue el socialismo, se acabará con la alienación, empezará todo. Cada luna haremos un poco de todo. Por la mañana pescaremos, por la tarde cazaremos, trabajaremos un poco estudiando, y haremos todo tipo de cosas. Acabar será un mundo feliz. Todo, sin especialistas, todos haremos de todos para no estar alineados. Y no tardemos las horas. Bueno, esto es una filosofía marxista. ¿En qué se concreta como ideología? Pues en que se crea una ideología llamada socialismo. Comunismo, el nombre es posterior. Es de la revolución rusa. Para distinguir a los socialdemócratas de los socialistas totales. Pero la ideología es socialista. Quieren llegar al socialismo. Para Marx, pues no hace falta porque llegará al socialismo solo. Pero aún así se crean partidos políticos. Lenin y estos sí que crean el moderno partido comunista, que es un partido que le llaman el partido leninista, que es un partido de cuadros, un partido muy especializado, muy profesionalizado. Y quieren un programa político. De estas teorías todas que estudiamos aquí, tienen un programa político. ¿Cuál es? Pues es, uno, la abolición del Estado. Pues extraño que les parezca. Ese es el objetivo final. Antes de la abolición del Estado, ¿qué vendrá? ¿La abolición de la propiedad privada? La abolición de la propiedad privada. La expropiación de los medios de producción. Y la centralización del Estado de la producción. La abolición del Estado, llegada a la sociedad socialista, será futura. Entonces llegará a la llamada dictadura del proletariado. La clase obrera se hará con las empresas y gobernará. Y esto dio lugar a un programa político muy potente. Repito, en principio, Marx no tenía, digamos, un programa político. El programa político se lo hace después Lenin y los comunistas rusos. Pujarin, Probracensky, todos estos teóricos. Y elaboró un programa, repito, de cómo funcionará el comunismo. Porque Marx en ningún momento dice cómo va a funcionar el comunismo. Todo plantea, también plantea elementos del manifiesto comunista. Plantea elementos de origen utópico, comunidad de la propiedad, comunidad de la vivienda. Por ejemplo, Lengels es un libro que se llama La cuestión de la vivienda. Incluso plantea la cuestión de la comunidad de las mujeres. Las mujeres a partir de las serán de todos. Para que no haya ricos y pobres en ese aspecto. Esa gente no lo sabe. Cuando en el manifiesto comunista no se fija. Pero el manifiesto comunista incluye la comunidad de mujeres, por ejemplo. A parte de la comunidad de Viales. Para que no haya distinciones. Y los burgueses y así. Para que todo vaya para todos. Que haya mujeres para todos. Que no haya ricos y pobres. Cuidado, una de las primeras revueltas socialistas que hubo en el mundo fue de un sultán en Persia. Lo que hicieron fue repartir las riquezas, fue repartir las mujeres del harén. Era injusto que los ricos tuvieran muchas mujeres y los pobres no tuvieran ninguna. Digo que la comunidad de mujeres es una cosa que está... Digo que también está ahí. Pero al principio eso lo quitaron. Pero sí predicaban el amor libre y otras cosas así. Entonces hicieron un programa político que después aplicaron. Y la logía marxista desde ese momento consiste básicamente en la nacionalización de los medios de producción. La etapa de abolición del socialismo nunca llegó. Y la extinción del Estado nunca llegó. Y se acabó el... Entonces el programa marxista-leninista consistía, repito, en expropiar la propiedad de los medios de producción. Y la centralización de la misma. Crear consejos obreros y crear... Repartir, por ejemplo, la propiedad privada. Acaba con la propiedad privada. El objetivo del marxismo-leninismo puro es acabar con la propiedad privada. Sobre todo de los medios de producción. Incluso de algunos medios de consumo. Como la vivienda, por ejemplo. La vivienda también pasaba a ser propiedad del... O la tierra pasaba a ser propiedad comunal. Y era el Estado o los gobernantes que asignaban el uso de esas tierras o asignaban el uso de esas viviendas. Y la repartían. El programa después sirvió de modelo durante 60 o 70 años a todos los movimientos revolucionarios que hubo en la tierra. Se llamaban revolucionarios porque querían abolir la propiedad privada. Y abolirla y concentrarla en el Estado. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, porque la propiedad estatal, por ejemplo, no puede disolverse en cooperativas o en otro tipo de cosas. Porque tiene que estar centralizada. Porque tiene que haber un sistema de planificación central. Porque es otro de los programas del comunismo. Porque tiene que haber planificación central. Porque tiene que ser un gobierno que concentre y asigne los recursos. Y no, por ejemplo, puede haber socialismo de otro tipo. ¿Puede haber socialismo privado, sí o no? Ponganme un ejemplo. Owen. Owen creó fábricas en Ljubljana socialistas, pero es un ejemplo, sí. ¿Qué experiencias conocen socialistas privadas? ¿Dos? Condominio no es comunista. ¿No es qué vos? Su casa. Sí, el comunismo familiar. Las familias, se explica el comunismo familiar. Lo que hay normalmente en las casas es de todos. O es el primero que lo pille. No se me explico. De hecho, buena parte de los conflictos de las casas se derivan de que las casas son comunistas. Y hay conflictos de uso. Por ejemplo, el salón, cuando llega la gente allí y quiere ver toda la televisión. Hay peleas por el uso de la televisión. Peleas por el uso de... Normalmente, los espacios comunes, los baños y las cosas por el estilo. Y después la ropa, que las mujeres la quitan a veces unas hermanas a las otras y cosas por el estilo. Entonces, es el comunismo doméstico. El comunismo doméstico, por ejemplo, que se dio en figuras históricas como la zadruga, que es comunismo a nivel familiar. Es decir, grandes extensiones de tierra cultivadas por familias, pero de forma más o menos comunistas. El comunismo, por ejemplo, es el comunismo del convento. Los conventos de sacerdotes o de monjas o de monjes son comunistas. En el sentido de que es propiedad privada de la orden, pero dentro de ellos hay comunismo. En los espacios comunes. Es decir, hay muchas formas de comunismo. Porque el comunismo tiene que ser de planificación central. Y no puede ser comunismo privado. Por ejemplo, de sobjoses, coljoses privados, operando en régimen de comunidad interna, pero en régimen de propiedad externa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falla ahí? Porque tiene que haber un socialismo central, no socialismos privados. ¿Privados? No se me explico. Porque volveríamos a las mismas. Habría comunas que serían ricas y comunas que serían pobres. O sea, habría sobjoses o coljoses bien gobernados, bien administrados, que prosperarían, y sobjoses que no. Y habría que asignar el crédito. Y después que hay un problema de asignación del crédito. ¿Quién asigna el crédito? O sea, los préstamos. Es decir, yo quiero ampliar mi coljos, quiero cultivar más papayas. Mis papayas son buenas, quiero cultivar más papayas. ¿Cómo amplío la producción? Necesito más tierra, necesito más hombres y necesito más tal. ¿Cómo tengo yo los recursos? ¿Cómo tengo yo crédito? Al final, el crédito también tiene que ser de planificación central. Si no habría desigualdades. El Estado asigna para evitar desigualdades recursos unos a otros. Y es uno de los problemas, de ahí deriva lo que hablábamos el otro día, el problema del socialismo. Lo que hablábamos hace un rato. Un régimen de planificación central no puede funcionar. Y optas o igualdad total o cálculo. Es decir, si un régimen más o menos desigual con propiedad privada de las comunas podría funcionar, pero ya no sería igual, ya sería desigual. Una comuna de Suiza sería más rica que una comuna del Congo, por ejemplo. Ya otra vez volveríamos al cuento de que unas comunas explotan a las otras. Cambia el ámbito de la explotación, pero no así. Para evitar la explotación, dicen que tienen que centralizar la producción. Desde entonces, este modelo se convierte en el modelo de la ideología comunista pura. O sea, la idea de que el Estado tiene que controlar todas las fábricas, expropiar las tierras y después repartirlas. Es el modelo del comunismo ruso. Laquatia de la Sevilla Laquatia de la Campo La Plaza